La gastronomía de Yatoa es bastante buena, porque todas las comidas se hacen con gracia y con gusto. Por lo menos el gazpacho, la gachamiga, el mojete, que también se hace, y eso aquí es típico. Ahora, la gente moderna ya, pero si la habituas de joven, como a mí me habituaron, pues ha seguido las comidas que comían mis padres. El gazpacho se hace con pollo y conejo, y se fría el conejo y el pollo con un sofrito de tomate y pimiento colorado, y luego pues se hierve, y cuando está un poco, se hierve la carne, se hace, torta que se hace en casa o en los hornos se compra, una torta como si fuera el sequillo, como si fuera más delgada que las pizzas, y se deshace a trocitos. Cuando ya están hervidos bastante los gazpachos, que le decimos, pues se echa la torta, y se echa una especie, se echa un poquito de pimienta, y también se le echa una hierba que le decimos pimentera, que eso le da un sabor especial al gazpacho, y a comer. Eso es el secreto del gazpacho, no tiene otro secreto. Pues el queso de vaca, que teníamos vaquería, y lo hacía mi madre. La leche que sobraba, que no se vendía, que vendíamos para todo el pueblo. Entonces no había ahora como, ay tía, que voy a tener un chiquillo, guárdeme una vaca con la leche fresca, porque las vacas recién pálidas, pues tenían la leche más fresca que cuando ya tenían cinco o seis meses, y muchas, muchas, muchas crías se criaban con la leche de la vaca del tío Coques. Mojete se hace con, en las matanzas del cerdo, se hacía con el hígado y las menudencias de, y se hacía ese día, ese día era una comida, pues, todas las familiares a comer en la matanza del cerdo. Se hacía con, con harina, con el hígado de cerdo, y tocino, y cosas de esas todas. Se hacía, eso se hacía un poco, se enfría, y se apartaba, el hígado, se apartaba unos trozos, y se picaba en un mortero, y se echaba desecho en el mojete. Era una típica, típica comida de la matanza. La tradición era el mejor ingrediente de hígado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!